Hola hola aquí Leon en una nueva partida de los juegos del hambre y como en las demás pues nuestro objetivo es tratar de ganar, por lo menos llegar a lo que es la deathmatch y bueno ya no falta mucho para que esto inicie como 30 segundos menos más o menos y bueno aquí estamos vamos a ir al centro a tratar de coger el diamante que si mal no recuerdo está en el cofre de allá ok esto inicia y no me deja, a ver cogemos mejor este y ah no si perfecto solo cogimos un arco que no nos sirve absolutamente para nada ok bueno no importa cogemos la espada y vamos hacia allá donde los muros siguen estando por favor quítense ah vamos no parece que esto no se quita esto es muy malo porque necesito ir allá que es donde hay buenas cosas seguramente también la otra cueva no hay nada aquí hay dos no los pasamos de largo como que no los veo y tratamos de ver que cargue este mapa no parece que quiera cargar a ver ahí están ellos ah disculpen ok ya acabo el periodo de invencibilidad quedan 6 minutos y medio para la deathmatch y esto no se ve que cargue vea uno que está moviendo por ahí al parecer ya me vio si ya me vio aquí viene ok veamos sus intenciones por ahí veo otro a la derecha a ver aquí no puedo presentar la espada para pedir team pero está brincando eso sería que quiere team a ver vamos a decirle team ah ya no está desapareció ok bueno nosotros vamos a seguir esperando ah aquí está que fue eso de repente ya no estaba vamos a pedirle team ya se va para allá parece que está ahí peleando con otro o no no lo sé bueno ah miren el mapa ya está cargando ok vamos a acercarnos hacia allá a ver si sigue cargando otro poco aquí estamos y aquí viene este con persiguiendo a otro ok vamos a ayudarle toma 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 ah me está pegando con la mano ahí está se atoró le damos a lag y lo mató él bueno ah obtuvimos un flint nos vendrá bien para poder hacer un mechero y continuamos por aquí aquí está mi amigo bueno lo acabo de conocer pero con el que estoy haciendo team ahí hay otro ah ese tiene espada de piedra y viene armado que el primero le pegue no no te hagas hacia atrás culpealo ah me dio donde está ahí ah no puede ser va hacia arriba va hacia donde nosotros queríamos ir el mapa todavía no carga del todo ah no si ya está cargando va para allá no tenemos que detenerlo antes de que llegue y donde está ahí está subiendo para allá no nosotros nos seguimos y en un momento le ayudamos a nuestro compañero esperemos que no muera ok corremos quedan 11 jugadores aquí está el cofre cogemos todo bueno las flechas bueno si hay que cogerlas ok nos quedamos aquí un momento para poder equiparnos la armadura ahí está y la comida por si la necesitamos de urgencia y también la espada de piedra ahí está ok al parecer murió mi compañero con el que estaba haciendo Tim murió bueno a ver veamos si no está por aquí cerca el que lo mató ah parece que no a ver me parece haber algo por ahí no a ver vamos a quitar esto si se puede no no se puede bueno comemos ahí está y vamos a ir a el cofre de allá donde está como en una cueva porque ahí van las cosas a ver vamos para allá aquí vamos poco a poco nadie no veo que nadie venga subimos por aquí no tan arriba porque después no podemos bajar por aquí ahí está esperemos que no le hayan cogido ya el cofre a ver continuamos y me golpeé un poco pero no importa no se ve que venga nadie así que vamos nadando quedan seis jugadores a ver vamos a cogerlo si nada equipado ahí está cogemos las flechas no se para qué pero pero bueno a ver nos ponemos aquí y nos no nos equipamos la armadura esto aquí y ok se movió todo no importa nos volvemos a meter y ahí está vamos tenemos full de iron y estaría genial tener algún palito para ir a hacer una espada de diamante pero por el momento solamente tenemos de piedra vamos bien equipados de armadura pero nuestra espada no es buena ok no veo a nadie por ahí parece que no así que continuamos por acá subimos ahí está caminamos por aquí a ver si nos encontramos a alguien a alguien cayó de muy alto ok caminamos por aquí parece no haber nadie ni siquiera un cofre a a ver esto se puede quitar a ver le damos le damos no 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 se puede a ver seguimos por aquí la deathmatch empieza en un minuto vamos por este lado que nunca ha ido que es donde está como el pueblo a ver vamos por aquí atrás tal vez hay algún cofre a no parece que no hay nada bueno nos regresamos comemos para tener toda la la vida llena y continuamos ese fue el que me aptó a mi compañero me parece el dos bueno continuamos por aquí no parece haber nadie sería muy bueno como les digo encontrar un palo porque así iríamos al centro si es que nos da tiempo obviamente para hacer una espada de diamante ah ahí hay uno vamos a por él ah no son dos ah ya empezó la deathmatch y esto está lleno de cactus ok nos separamos porque casi todos salen al principio nos equipamos el mechero porque a veces con esto hago magia a ver a mi izquierda parece no llegar nadie no a mi derecha si veo a alguien está ahí parado sin hacer nada a ver vamos a intentar quemarlo si no se mueve tal vez estará bugeado ahí está lo quemamos y ah ya se empezó a mover ponemos ponemos fuego y le pego ah no puede ser ahí hay uno que viene todo de diamante corremos nos alejamos esquivamos los cactus como un pro ahí está nos persigue uno lo quemamos no se quemó no puede ser ah no puede ser estoy en llamas no ah que tonto lo quemamos sacamos la espada le damos le damos ahí está ahí está y lo matamos al parecer pero se sigue moviendo ahí está el otro atrás y le tratamos de dar le damos ahí está ahí está no no puede ser no no puede no me mató bueno ah hicimos todo para intentar ganarle bueno espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse dar like comentar y nos vemos en el siguiente video adiós